Música Estamos con los chicos, los Bunkers Platíquenos como se le están pasando Bueno, primero que nada, díganos sus nombres para la gente de Tampico que los está viendo Yo soy Mauricio Durán, guitarrista de los Bunkers Rosal López, bajista Rásico Durán, guitarrista Mauricio Basualto, baterista Álvaro López, vocalista Rásico Durán, guitarrista Otra vez ¿Cómo se está pasando en el Vive Latín? Muy bien, acabamos de bajarnos del escenario La gente nos recibió súper bien Quedamos muy contentos Se sabían más canciones de las que nosotros creíamos que se sabían acá Así que nos llevamos un grato recuerdo del Vive Latín Un saludo a toda la gente que ve Y que nos ha escuchado alguna vez Y que les gusta el grupo Nos veremos ojalá luego, si nos invitan Queremos volver pronto Hemos comido demasiado bien ¿Qué van con vino? No, puro taco ¿Qué van con vino? ¿Qué van con vino? ¡Buen parlo! ¡Ale и pervive el aire! Gracias por ver el video.